¡Vamos a la lectura que corresponde a la segunda enseñanza en el Libro de Jueces, en el capítulo 8, versículo 29 al 35. Y leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Luego Jeroboal, hijo de Joab, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joab, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joab, y en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, yo te pido que uses la mente, el corazón, los labios del doctor Puerta, porque hay muchos que están esperando esa palabra de beneficio para su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hay gente que son como los gallos, hay gente que son como los chivos. Señor, el hobby es andar en la carne, haciéndolo malo. Este hombre con esa bendición tan grande que Dios le dio. Imagínese usted, puso un pedazo de trapo en el suelo. Señor, que toda la tierra esté seca y que solamente se moje este vellón que yo estoy poniendo aquí. Y el Señor lo complació, le respondió a esa petición. Señor, si tú estás conmigo, es el regateo. Si estás conmigo, Señor, ahora que se moje toda la tierra, pero que el vellón esté seco. Y el Señor también lo complació. Y el Señor le entregó a los madianitas, con apenas 300 hombres, se mataron unos con otros. Aquel hombre, amados hermanos, en lugar de hacer un altar para Dios. No, altar para Dios no hizo. Lo que se buscó fue un catre. Y ese catre se convirtió en una guillotina. Empezó a ser muchacho y a ser muchacho. Bueno, el hobby de él se volvió un chivo. 70 hijos tuvo Gedeón. Y no conforme con eso, se buscó una concubina. Se buscó una concubina, mis amados hermanos. En el versículo 31 dice que también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Oiga esto, 70 hijos por aquí con las mujeres. Y se buscó una querida por allá, bien lejos también, para completar la cuenta. 71 muchachos. Y murió Gedeón, claro. Con ese desgaste físico tenía que morirse rapidito, rapidito, rapidito. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. No aparece que haya hecho un solo altar para Dios. Abraham, dondequiera que llegaba, hacía un altar para Dios. Isaac hizo altar para Dios. Jacob hizo altar para Dios. Pero este Gedeón, hermano, por ningún lado aparece buscando al Señor, honrando a Dios que tanto, tanto, tanto le había bendecido. O sea que no dejó un buen ejemplo dentro del pueblo de Israel. Tampoco preparó a un sucesor, y esto es significativo, no preparar a nadie para que ocupe tu lugar. Eso es demasiado triste, lamentable y vergonzoso. Salomón, con toda su sabiduría, no preparó a su hijo Roboán. Y Gedeón, aunque tenía 71 muchachos, no preparó a ninguno para que continuara la visión de serle fiel al Creador. ¿Y qué sucedió, hermana Dorca, en el versículo 33? Como él no preparó a nadie, estamos en jueces, capítulo 8, versículo 33. ¿Qué ves ahí? Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los baales, y escogieron por Dios a Baal Beric. Hermanos, estamos en presencia, ¿verdad?, de un hecho, pues, vamos a llamarlo así, horrible, catastrófico, porque aquel padre no instruyó a sus hijos, y la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos padres hoy en día no instruyen a sus hijos en el camino del Señor? En estos días conversaba con un amigo taxista que me traía acá al negocio, y yo le decía, pero usted es cristiano evangélico. No, 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 tenía 70 y pico de años, pero hay gente que pasan por simples en esta tierra, hay gente que vive en los días por vivirlo, hay gente que ni siquiera le hablan a sus hijos de que existe un Dios, hermano Puerta, de que existe, ¿verdad?, dicen que creen en Dios, pero ni siquiera van a la iglesia, y le hice la pregunta, ¿pero usted ha llevado a sus hijos a la iglesia? ¿Usted le ha hablado a sus hijos de Dios? No, no lo he hecho. ¿Qué estás esperando? ¿Usted qué está allí escuchando, quizás en la radio, o nos está viendo por este medio de televisión? La palabra de Dios es para usted. A los hijos hay que instruirlo en los caminos. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, que Dios bendiga a mi padre, ¿verdad?, que desde pequeño, a mí me dicen la gente, ¿cuántos días tiene usted en el Evangelio? Y yo digo, bueno, desde que nací, porque nací y me crié para la gloria del Señor, en un hogar cristiano, hermano, y le doy la gloria a Dios, porque mi papá, pues, para alabar a Dios, hermano Puerta, yo me acuerdo que eso no era así, que yo iba a llegar como hija a llegar al culto, y a estar allá echando broma en el culto, corriendo arriba, abajo. No, como si fuera una plaza, no. Eso era correa que nos daba mi papá. Yo recuerdo que el día que nos batiendo las manos, llegando con las manos rojísimas para alabar a Dios, oiga bien, mi papá nos chequeaba. Y cuando estábamos descuidados, que estaban cantando la segunda alabanza, y uno estaba pellizcándose, o jugando, o cualquier cosa, nos llamaba el cuarto, hija, venga, venga acá, ¿qué fue lo que usted hizo en el culto? Y después que nosotros le contábamos qué habíamos hecho en el culto, y decía, no, usted hizo esto, 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 y como usted es mi hija, y yo la quiero corregir, y eso era para todos, pues me toca darle unos correazos, hija, para que usted nunca se le olvide que cuando usted va a la iglesia, va a alabar, es a Dios. Hermano, este padre Gedeón no enseñó a sus hijos. Cuando él murió, quizás los hijos estaban allí, y pues por verlo a él allí, por él decir que alababa a Dios, y que él creía en Dios, pues los hijos no estaban desviados. Pero cuando este hombre muere, ¿qué pasó? ¿Qué dice el 33? Sus hijos se prostituyeron, se fueron a adorar a otro Dios que no era Dios. ¿Por qué? Porque no había un fundamento allí, porque ese padre no había sembrado la palabra del Señor. ¿Por qué hoy día tanta delincuencia en la juventud? ¿Por qué hoy día a día mueren tantos jóvenes? La mayoría de las personas que mueren dentro de la delincuencia, o que están en las cárceles, son jóvenes. Usted ve la edad de ellos, y usted saca conclusión, son personas jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres no le hablan de Jesucristo, porque los padres no mencionan a Dios allí en su hogar, y es necesario que con más diligencia, usted padre que está escuchando, es su responsabilidad, háblele a sus hijos de Dios. Quizás usted dirá, pero yo no, hermana, pero es que yo no, a mí no me instruyeron en esos caminos, pero hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está diciendo que eres responsable de tu familia, que eres responsable de tus hijos. No permita que pasen tus hijos, cuando tú partas de esta tierra, cuando tú mueras, lo que pasó con Gedeón. La Biblia es clara, que hay un ejemplo para todo. Retenga el consejo, no lo dejes, porque esa es tu vida. Amén. Tremenda disertación, hermana mía. Y fíjense cómo dice el versículo 34. Voy a pedirle al hermano Carmona que me ayude con el 34. ¿Cómo dice el versículo? Mira, estamos en Jueces, capítulo 8, versículo 34. ¿Cómo dice, Pastor? Dice, y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que lo había librado de todos sus enemigos, enrededor. Se olvidaron de Jehová su Dios, no se acordaron de la maravilla, como dice allá en el libro de Deuteronomio, dice, y te acordarás, por lo que te ha pasado, Jehová, de estos 40 años. Ellos no tuvieron memoria, verdad, de la gloria de Dios en su vida, como Dios los libró, los pasó, Dios los sacó, verdad, de siete años de aflicción, que venían los marianitas, le comían el trigo, el pan. No tuvieron memoria, eso, y sino que se fueron a la idolatría, nuevamente olvidándose de Dios. No se acordaron, cuántas cosas hizo Dios con el pueblo de Israel, durante el mandato de Gedeón. Sin embargo, como él no los indujo al camino de Dios, él tenía que poner uno, dos, tres, diez, cien personas, que siguieran atizando el fuego espiritual, porque yo me voy a morir mañana, pero yo tengo que dejar aquí, a un hermano Levi, a un hermano Henry, al cielito, al cielote, mire, yo me voy hoy con el Señor, y a mí no me pesa nada, porque he preparado a un pueblo, he preparado a mis hijos físicos, a mis hijos espirituales, a mi mujer, he preparado a todos los que me rodean, en ningún momento me he creído, que soy el muchacho de la película, y que esto no funciona, si el hermano Puerta no está, que el Señor reprenda al diablo, amén, me voy de aquí, se siente el hermano Juan Luque, me voy de aquí, se siente el hermano Ali, me voy de aquí, se sienta mi Juan, me voy de aquí, se sienta mi Henry, me voy de aquí, se sienta mi hermano Levi, se sienta Lady, cualquiera de ustedes, que está en capacidad, de empujar el burro hacia adelante, ¿por qué? porque debemos preparar a la generación de relevo, debemos preparar a los que nos rodean, hay que darle oportunidad al nuevo creyente, para que explique un versículo de la Biblia, no es posible que una persona tenga, seis meses sentado en los bancos, engordando como un saco de papa, y échale papa, y échale conocimiento, y échale doctrina, y échale enseñanza, y está gordo, de tanta enseñanza, pero no le das oportunidad, de que desarrolle, de que explique la palabra de Dios, y llega el momento, en que tú desapareces del escenario, y no hay quien agarre la Biblia, no hay quien continúe las campañas, no hay quien se encargue de la iglesia, es como el ministerio de Sansón, muera yo con los filisteos, y el diablo y los demonios dijeron, amén, que así sea, que te muera Sansón con los filisteos, murió Sansón, junto con tres mil filisteos, pero no hubo nadie, que ocupara su lugar, y el último versículo, es el versículo 35, vamos a ver, hermano Argeni, como dice el versículo 35, esta es, la tapa de la olla, oígalo bien, Gloria al Señor, ni se mostraron agradecidos, con la casa de Jerobá, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien, que él había hecho, a Israel, vemos que, que acá no se formaron, no se agradecieron, a los que Dios, había hecho, por mano de Gedeón, una persona, nosotros debemos estar agradecidos, de lo que Dios ha hecho, en nuestras vidas, no olvidarnos, donde nos sacó el Señor, acá inmediatamente, el pueblo de Israel, se lo olvidó todo, ni aún mostró misericordia, con la casa de Gedeón, a los que conforme, como Dios usó a Gedeón, debemos estar siempre, agradecidos de Dios, agradecidos de lo que Dios, ha hecho en nuestra vida, agradecidos, que Dios nos eligió a nosotros, nosotros no elegimos este camino, Él nos eligió, para que vayamos, y llevemos frutos, y nuestro fruto, permanezca para siempre, Dios te sacó, no te olvides, ya eres hoy pastor, evangelista, director, tienes una radio, tienes televisora, voy a olvidar, de la obra del mundo, no te olvides, no te olvides, de este gran ministerio, porque acá nosotros, hemos recibido, vamos a permanecer, vamos a honrar, este ministerio, donde estamos, porque hay personas, que Dios lo ha honrado, hoy grandemente, ya no quiere transmitir, los matutinos, ya quieren, como ya están, en bendecir, de parte del Señor, quieren abrirse, usted que está en esta mañana, hablándole, Dios te está hablando, sea agradecido, no te olvides, donde el Señor, te ha sacado, y donde Dios, te tiene hoy, es por honra, da gracias al Señor, lo que Dios, ha hecho contigo, Dios le bendiga. Diga conmigo, cielito, todo lo que el hombre, sembrar, todo lo que el hombre, sembrar, ¿a qué más dice, cielito? Eso también cosechará, eso también cosechará, diga conmigo, todo lo que el hombre, sembrar, eso también cosechará, eso también cosechará, Gedeón fue un indiferente, con Dios, en lugar de hacerle, un altar al Señor, hermano, un altar al Señor, un lugar donde yo me voy, a encontrar con Dios, un lugar donde yo voy, a hablar con Dios, yo quiero un lugar, donde conversar con Dios, él no hizo un altar, para el Señor, él se olvidó, de los favores, de cómo Dios, lo había liberado, cómo lo usó a él, para él, libertar al pueblo de Israel, de la mano de los madianitas, pues así como él fue indiferente, así como él fue un ingrato, un mal agradecido, así fue también el pueblo, con la familia de él, si yo soy indiferente, con Dios, si yo soy mal agradecido, con Dios, mis hijos, no van a tener, ningún respeto, hacia mí, porque Dios honra, a los que le honran, pero los que le tengan en poco, serán viles, lo que él hizo con Dios, así lo hizo el pueblo de Israel, con sus hijos, con sus familiares, permita Dios, amados hermanos, que a través de estas lecciones, nosotros reflexionemos, y nosotros, digamos, tenemos que ser agradecidos, con Dios, él ha hecho tanto, 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 por nosotros, nos ha entregado, las naciones, nos ha entregado, los pueblos, las ciudades, ya tenemos, más de 36 millones, de criaturas, registrados, en nuestro portal, hay que ser agradecidos, diariamente, entran a nuestra página, hermano, unos 100 mil, visitantes, eso es algo muy grande, ¿a dónde cabría, una congregación, de 100 mil, creyentes, todos los días, de dónde sacaríamos, agua, para usar los sanitarios, de dónde sacaríamos, jabón, papel, papel, toalé, de dónde sacaríamos, para atender, a 100 mil personas, todos los días, y estamos hablando, de 100 mil, que entran al portal, y cuántos, nos están oyendo, a través de la radio, cuántos, nos están mirando, a través de, de la televisión, cuántos, nos están viendo, amados hermanos, y oyendo, en los cinco continentes, no podemos ser ingratos, nosotros, tenemos que llorar, de alegría, y de gratitud, a los pies, del bendito, carpintero, de Galilea, porque no somos nosotros, sino él, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, oh Dios, danos corazón, agradecido Señor, y que podamos decir, como tu siervo, Juan el Bautista, a él, le conviene, crecer, y a mí, me conviene, venguar, que toda la gloria, sea, para el Señor, amén, amén, vámonos entonces, a la conclusión, de los matutinos, hoy, la tercera enseñanza, Rú, capítulo 4, del versículo 1, en adelante, hermano Levi, por favor, leenos la palabra del Señor, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde, con la bendición del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, amén, Bo subió a la puerta, y se sentó allí, y aquí pasaba, aquel pariente, de quien Bo había hablado, y le dijo, eh, fulano, ven acá, y siéntate, y él vino, y se sentó, entonces, tomó a diez varones, de los ancianos, de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moá, vende una parte de la tierra, que tuvo nuestro hermano, el Himelén, y yo decidí, hacértelo saber, y decirte, que le, la compré, en la presencia, que la compres, que la compres, en presencia, de los que están aquí sentados, y de los ancianos, de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo, lo sepa, porque no hay otro, que redima, sino tú, y yo después de ti, y él respondió, yo redimiré, y entonces, replicó vos, el mismo día, que compres la tierra, de mano de Noemí, debes tomar también, a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaure, el nombre del muerto, sobre su posesión, y respondió, el pariente, no puedo redimir, para mí, no sea, que dañe, mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo, no podré redimir, había ya, desde hacía tiempo, esta costumbre, en Israel, tocante, a la redención, y al contrato, que para la confirmación, de cualquier negocio, el uno, se ha quitado el zapato, y lo daba, a su compañero, y esto servía, de testimonio, en Israel, entonces, el pariente, dijo a vos, toma, tú, y se quitó, el zapato, y vos, dijo, a los ancianos, y a todo el pueblo, vosotros, sois testigos, hoy, de que he adquirido, de mano de Noemí, todo lo que fue, de Elimele, y todo lo que fue, de Kelión, y de Majalón, y que también, tomó por mi mujer, Arrula Moabita, mujer de Majalón, para que, para restaurar, el nombre del difunto, sobre su heredad, para que el nombre, del muerto, no se borre, de entre sus hermanos, y de la puerta, del lugar, vosotros, soy testigo, hoy, padre, esta palabra, que declara, y aquí está tu siervo, utilízalo, en el nombre del Señor, amén, y amén. Que toda la gloria, sea para el Señor, hasta el día de hoy, es costumbre, en el pueblo de Israel, que cuando, hay diez personas, ellos consideran, que allí está, la presencia de Dios, nunca comienzan, un culto, nunca comienzan, las oraciones, sino hay diez, varones, en el lugar, de reunión, no comienzan, si hay nueve personas, ellos tienen que esperar, que llegue uno más, para que se pueda, celebrar el culto, el Señor Jesucristo, es muy bueno, nos puso la tarifa, más bajita, el Señor dijo, donde están dos, o tres congregados, en mi nombre, yo estoy, en medio de ellos, ahí estoy yo, en medio de ellos, pero nuestros hermanos judíos, todavía están, por la ley, este, Boaz, hermano, estaba prendido, tenía los pies calientes, la muchacha, le había calentado, los pies, durante la noche, andaba con los pies, calientes, y él quería, enfriarse los pies, entonces, se sentó, en la puerta, de la ciudad, y cuando pasaba, el pariente, más cercano, le dijo, epa fulano, siéntate aquí, y él se sentó, luego entonces, llamó, a diez ancianos, de la ciudad, eso se llama, miluín, o sea, los diez testigos, los necesarios, siéntense aquí, y entonces, lo enfrentó, le digo, mira, a ti, te corresponde, redimir, o sea, comprar, las tierras, que fueron, del difunto, el Imelec, te corresponde, a ti, redimir, ocupar, el lugar de él, para darle descendencia, a nuestro pariente, tú eres el más cercano, y él dijo, sí, sí, yo redimiré, claro, se trata de unas tierras, que son, tierra bendita, tierra santa, yo redimiré, dijo él, ah, pero, en el regateo, siempre hay algo metido, por aquí, debajo de la manga, le digo, vas a redimir, sí, sí, yo voy a redimir, pero tienes que llevarte, también a la viuda, contigo, tienes que hacerla, a tu mujer, ah, no, 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 ya te pasaste, ya eso es demasiado, yo me quedo con la tierra, pero con la mujer no, entonces no puedes redimir, él dijo, bueno, no redimo, y sabes qué, se quitó el zapato, y le entregó el zapato, es costumbre en Israel, mis amados hermanos, firmar, el pacto, con el zapato, como quien dice, yo rechazo, recibelo tú, y le entregó el zapato, agarró el zapato, mis amados hermanos, y enseguida, declaró, hoy, ustedes son testigos, de que yo tomo, las tierras, que eran de nuestro pariente, y también, tomo, por mujer, a Ruth, la Moabita, hermano, bastó, y sobró, para que quedara sellado, el matrimonio, entre Boaz, y Ruth, la Moabita, día conmigo, Boaz dijo, a los ancianos, Boaz dijo, a los ancianos, como le dijo, Boaz, a los, le voy a preguntar, al hermano Fernando, a mí me gusta oír a Fernando, porque Fernando, es una persona, como yo, apasionado, le gusta hablar, con el corazón, en la mano, como dijo Boaz, en el versículo 9, hermano Fernando, entonces Boaz, anunció, a los líderes, y a todo el pueblo, de presente, ustedes, hoy, son testimonio, de que estoy adquiriendo, de Noemí, toda la propiedad, de Elimeleque, de Quilión, y de Malón, y que también, tomo por mujer, a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar, el nombre, del difunto, sobre su heredad, para que, el nombre, del muerto, no se borre, dentro de sus hermanos, y de la puerta, de su lugar, vosotros, sois, testigos, hoy, amados hermanos, no solamente, estamos rodeados, del cielito, y el cielote, no, la Biblia, dice, que estamos rodeados, de una multitud, de testigos, los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, están aquí, delante de nosotros, y nosotros, estamos, delante de ellos, el mejor momento, para pasar, de muerte, a vida, si usted, era como, una oveja, descarriada, sin pastor, que andaba, sin el sello, de la salvación, este es el mejor momento, para aceptar, a Jesucristo, no estamos hablando, de una religión, no, no hablamos, de religión, estamos hablando, del Redentor, el salvador, del mundo, aquel que vino, a buscar, y a salvar, lo que se había, perdido, así como, Boaz, redimió, las tierras, y redimió, a Ruth, ahora, estamos nosotros, en la presencia, del Señor, ponga, no es el zapato, es la mano, póngase la mano, aquí en el corazón, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, cierren los ojos, estamos orando, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón, de todos mis pecados, Señor, he andado, Señor, como ovejas sin pastores, como ovejas sin pastores, y hoy vengo a arrepentir, a los pies de Jesucristo, a los pies de Jesucristo, Señor Jesús, Señor, santo Hijo de Dios, tú moriste, tú moriste, por los pecados del mundo, por mis pecados, por mis pecados, era yo quien debía morir, era yo quien debía morir, en la luz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, para salvarme del infierno, tú viste tu sangre, para darme vida eterna, Señor Jesús, yo abro mi corazón, para recibirte hoy, como mi salvador personal, salvador de su alma, salva mi alma, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, dame corazón agradecido, hoy has perdonado mis pecados, se me ha perdonado mis pecados, escribe mi nombre, en el libro de la Biblia, en el libro de la Biblia, yo no quiero perder, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, Señor Jesús, hoy te recibo, aquí en mi corazón, como mi salvador personal, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hijo, salva mi familia, salva a mi familia, salva a mis amigos, salva a mis amigos, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, soy de Cristo, Él me ha redimido, Él me ha redimido, con su sangre, soy propiedad, yo soy propiedad, el santo hijo de Dios, soy salvo, yo soy salvo, tengo la vida eterna, mañana cuando yo muera, mañana cuando yo muera, vendrán los ángeles del cielo, a llevar mi alma, a la patria celestial, a la patria celestial, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy el gozo de la salvación, soy de Cristo, para siempre, amén, 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 amén.